Hola, soy Coco. Te voy a explicar la diferencia entre procedimiento y funciones. Los procedimientos hacen cosas. Solo hacen cosas. Pero las funciones te devuelven cosas. ¿Vale? Yo pongo un ejemplo muy simple que es... La función... PIXERO. PIXERO. ¿Cómo... ¿Cómo anda a pensar por Whatsapp en italiano? Llegando un poco tarde al mes. Se puede hacer infinito sí. Y la función, igual que los procedimientos, tiene un parámetro. Ingrediente... Ingrediente 1. Vamos a suponer que... Hacemos pizza de 2 ingredientes a la mano. ¿Vale? Pero... Tú le dices pizza. Arme una pizza de chorizo y piña. Bueno, si tiene piña, no es una pizza. Que no me engañe. No es una pizza. Pero... Si fuera una pizza... El pizzero, tú le pides eso. Se va. Y te vuelve con una pizza. Es lo que te devuelve. Te devuelve una pizza. ¿Vale? Pues está la diferencia. Que los procedimientos ponía voy. Porque no te devuelven nada. Tú le ha dado un número. Te imprimos la palabra entonces y ya está. Y esta le devuelve algo. Entonces tendría su llave aquí. Haría lo que fuera. Y las funciones tienen una línea que no tiene los procedimientos. Que una es, al final del to, return, devuélveme. ¿Qué te va a devolver? Tú lo has visto. Ve que vas a una pizza. ¿Vale? Ya está. Se acabó. Entonces tú tienes tu programa principal. Mind, in mind, no sé qué. Que no me acuerdo los palabras como son. Me da igual. In mind. Entonces tú tienes tu llave. Y en un momento del programa que haces un montón de cosas. Llamas a la función pizza. Y tú declaras una variable de tipo pizza. Que es una caja porque es una pizza. Que le llamas P. Es igual a Pizero. Y le pasas los dos parámetros. Chorizo. Piña. Y entonces la P tiene la pizza. Y luego la pizza te le da enviar P. Y le envía la pizza en la moto a quien tenía otra función. La función motorista es una función que le das una pizza y te devuelve el dinero. Y en medio hace lo que sea que lleva al cliente. ¿Vale? Pues algo que se puede hacer. Esto se hará. De hecho los programas de Inteligencia Artificial funcionarán así. Tendrán estos módulos. Y habrá un módulo Pizero que te hará la pizza. Esto será un robot que te hará la pizza. Esto será una pizza. Perfecta. Y habrá un robot que sea un motorista. No, será un drone que te lleva la pizza. Y te manda una función. Usa el módulo drone para mandarla. Ya lo he dicho, dentro de 15 años. Por lo menos así, nadie me cree. Pero va a haber un bombazo. Eso de fregar. ¿Qué hice? Fregar. Bueno, y los rombos estos, los círculos de más limpio en el suelo. ¿Qué va? Yo tengo uno en mi casa. Lo que pasa es que me estoy debajo de un mueble y luego no puede salir. Oye. Pues, van a hacer un robotcito, un robotcito pequeñito. Lo van a ir por la casa limpia. Lo van a ir con las paredes. Se van a subir por todo el río. Lo van a ir a todo. Lo van a ser flicante. Vale. Entonces, 56 menos 19, 37. Bueno. Una función normal. Y doble. Le pete un número y que va a devolver doble. Pues esta es un recta fácil como pone el return. Yo estoy completista. Prefiero poner una variable dentro que se llama el resultado y colocar el resultado. Se va a ser igual a dos por ahí. Las cosas que no se tienen, se cargó a no se tienen. ¿Vale? Eso es como es que... Que me un tío... Pero calculo el doble y luego lo vuelvo. Return, resultar. Yo tengo un poco. No sé. No. ¿Por qué? Y ahora me voy al mail. Porque se podría poner directamente el retorno. ¿No? No. Yo voy a poner el retorno 2R y ya está. Yo voy a poner el retorno 2R y ya está. Bueno, aquí está. ¿Puedes poner las puertas? Yo sé que por aquí la... Ahí está. Tú ahí. ¿Vale? Aquí. Y yo aquí. Pedro, ¿has hecho ya todas las cadenas? ¿Por qué me han dado? Porque ni la niña embarazada, lo voy a hacer un poco. Entonces, en el email yo voy a ponerlo siempre. Print F y te lo uso un número. Un número. Scan F con una variable que se llama número. Entonces, el número, escaneé F los de qué número. ¿Vale? Y ahora le llamo la función. In resultado o res igual a doble. Tú avísame que se me va. De número. Entonces, llama la función. Yo meto aquí un 3. Resultado igual a 2 por 3 es 6. Te devuelve el 6. Y en esta variable hay un 6. Y lo voy a poner con la pantalla. Print F. ¿Vale? Manoli, ¿cómo son los bodegos? Porque ya es mi papi y tu perrilla. Ah, tú bueno. ¿Todavía está en nuestro truco? No. Es un perrito. Es así un perrito. Bueno, aquí hay muchos podercos. Pero puede ser como así. No es que tenga los parámetros. Yo te lo pongo en esto los parámetros que quieras. O puedo calcular. Venga. Como así. Y de color canela. Y como de color canela. Producto. In A, in B. In resultado igual a A por B. Resultado igual a A. Resultado. ¿Vale? Y el problema principal, pues en vez de un parámetro, devuelve 2. La llamada sería resultado igual a. Producto. Ah, sí, ya me acuerdo lo que te quería hacer. De los números que tú le metas. N1, N2. Y aquí hay un 3. Aquí hay un 4. Aquí hay un 6. Aquí hay un 4. Después 4 es 12. Te lo devuelve. Y aquí, un 2. ¿Vale? ¿Vale? Intenta hacer todo. O, por ejemplo, un complemento de 3. Y ahora, quemando el mundo un poco más complicado. Esto lo explico y los otros que hacen vídeos no saben por nada. Simplemente no lo pueden explicar.